En el nombre de la comunidad cinematográfica Comedio CINAPA, les agradecemos su presencia en esta, la novena función del Cineclub Cinepeca 43. ¿Cuál es el comentario que nos quieran hacer? ¿Aparte de sobre el clima? Gracias, compañeros. Mi nombre es Alejandro Loa, soy estudiante de la Fundación de Ciencias Políticas de la UNAM, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bueno, antes que nada quisiera compartirles algo que me entristece bastante, y es el hecho de que, bueno, yo invité a varias banditas de la facultad a que cayera en este evento, y me entristece que no reconozca a nadie, y me duele, ¿no? Porque Ciencias de la Comunicación y la UNAM deberían de ser un pilar en este tipo de eventos, y deberíamos de estar todos creando conciencia. Y también quisiera aprovechar el espacio para compartir algo que sucedió el día de ayer. Con un amigo, igual de la carrera, estábamos planteando el hecho de seguir esta línea que empezó el proceso de la venta de drogas en la Facultad de Ciencias Políticas, ya que nada más se mudó al espacio que se conoce como Los Bigotes, que está afuera del Metro CEU, para la banda que ocupa hasta ahí, y también se volvió a expandir a lo que era el pasillito de afuera de la Facultad de Filosofía y Letras, entre la biblioteca y la facultad, ¿no? Entonces, pues yo le comentaba a este compañero que siguiéramos esa línea para un trabajo escolar, y me dice, muy tranquilo, no, no hay que hacer eso porque nos van a matar, ¿no? Y somos chavos, yo tengo 23 años, él tiene como 25, estamos todavía ahí, y ya desde aquí decimos, ¿sabes qué? No hay que hacerlo, ¿no? Porque aunque es una cosa muy chiquita y es adentro de un lugar que se supondría que no debería de ser así como es ciudad universitaria, ya desde aquí no nos estamos atreviendo a dar ese paso, ¿no? Y más triste es de que la mayoría de mis compañeros dentro de clases tampoco quieran abordar estos temas, ¿no? Que agarren y digan, no, pues es que sin mucho Carmen Aristegui, lo que quieras, pero a la hora de los chingadazos, la neta nadie se avienta, ¿no? Y todos vivimos en esta burbuja de traer un iPhone y irnos a empedar al imperial, ¿no? O alguna cosa así. Entonces, pues yo sí quisiera como primero hacer esa autocrítica, ¿no? Y también pedirles que si ustedes consumen drogas, marihuana o algún tipo de cosas así, yo no tengo ninguna bronca con eso, pero pues sí no vayan a comprar a estos lados, ¿no? Porque genera condiciones de, pues muy ojetes, ¿no? O sea, ir a la escuela y de repente encontrarte así con unos vatos que están paseando a sus perros y están todos tatuados y mamados y con la actitud de que te quieren madrear si les dices algo o algo por el estilo, pues no está chido, ¿no? Entonces, no permitamos este tipo de cosas dentro de nuestra universidad y pues bueno, también intentemos seguir ese tipo de líneas, ¿no? Empecemos como en estas cosas poquito a poquito y escuchando ahorita a los panelistas hablar de que agarremos cada quien nuestra responsabilidad, pues yo independientemente de que mi compa dijo, ¿sabes qué? No le voy a entrar ese viaje, yo sí le voy a entrar y espero que no sea mi primera y última vez que estén en una cuestión así. Gracias, total. Es una cuestión de responsabilidad, ¿no? O sea, a todo el mundo, o sea, siempre queremos que otros asuman las tareas y que otros asuman las responsabilidades y que otros sean congruentes y somos bien buenos para criticar la incongruencia de otros, pero igual vamos y le compramos al líder, ¿no? Y cuando le compras al líder, estás financiando narcotráfico, estás financiando la puta tragedia de ese país. En este caso, ustedes lo ven ahí en la universidad, en esos patpacillos, es gente que los intimida, es gente que puede costar problemas, pero en otros lados, esa misma lana que ustedes están dando en la zona del líder, se está yendo para asesinar a la gente en Guerrero, se está yendo para financiar a la de los Unidos y eso te hace cómplice, por bien directa, pero cómplice, con lo que ocurrió el 26 de septiembre en Igual. Entonces, o sea, yo estoy totalmente a favor de la legalización de escrito, yo creo que todos en esta mesa estamos a favor de la legalización, pero mientras no sea legal y tú adquieras lo que vas a consumir de los criminales, pues te estás haciendo cómplice, no responsabilízate. Si vas a fumar tu toque, que sea cultivada en casa de uno de tus cuates, que sea cultivada en tu azotea, que sea mota sin sangre, ¿no? Pero no puedes tú andar por ahí diciendo, ¡ay, el gobierno y todo sale mal! Y después ir a comprarle a un líder que forma parte de una de las bandas de Tepito, de una de las bandas de Bópez Obrador. Entonces, me parece muy chido que haya sacado este tema, porque es importante. Bueno, yo nada más un comentario también acerca de la intervención del compañero, que también me gustó mucho y te felicito, porque tú sí estás aquí. Decirte que yo creo que de ninguna manera y a ninguna edad podemos renunciar a contar historias. De eso se trata lo de allá arriba. La estrategia es justo sembrar el miedo, sembrar el terror, callarnos. Y no quiere decir, como lo dijeron muchos en el documental, que no tengamos miedo, sí lo tenemos, tampoco queremos ofrecer nuestro heroico pecho, ¿no? Sí tenemos miedo y se trata de trabajar con él. Pero principalmente de no renunciar a seguir contando. Ni para un periódico mural en la escuela, ni para una revistita que repartimos en hojitas volantes, ni para un gran medio de comunicación. Estamos exactamente en la misma trinchera, compañero, colega. Les informemos, está abierto también para estas historias, cuenta con el espacio y diles a tus compañeros también. No es un anuncio, sino que hay que buscar los espacios y si no están, hay que construirlos. Y construirlos, yo insisto, es desde una hojita que uno va repartiendo hasta un periódico mural que hacemos en nuestra comunidad o en nuestra escuela. Justo, yo creo que en esta intervención que todos están diciendo, estamos apelando a la responsabilidad. Esa es la responsabilidad de hacer. Hay una cosa muy importante, por ejemplo, cuando pasó el allanamiento en mi domicilio, yo dije claramente que yo no creía en el Estado, que no iba a apelar a él y que ahora al Ministerio Público yo no le iba a abrir la puerta de mi casa. Esto tenía que ver con el allanamiento de mi compañera Flor Goche, que no había tenido ninguna respuesta oficial. Como no la he tenido ninguna, ahorita justo hablaba con Gabriel, que hay una absoluta impunidad, que todos los asesinatos se encuentran en absoluta impunidad. No hay ningún solo caso resuelto. ¿Y por qué les va a abrir uno la puerta? Entonces, si no estamos apelando al Estado, si no creemos en él, si lo hacemos responsable de lo que está ocurriendo en este país, entonces, ¿qué vamos a hacer desde abajo? Claro, si tenemos medios a los que están cerrando, pues, ¿cómo los construimos? Y si los construimos y los levantamos y nos están atacando de todas maneras, nos rendimos y nos metemos abajo de la cama, creo que no. No, estoy convencida de que no. De que nada más eso, nos tumban uno y hacemos otro. Y a lo mejor vamos a terminar reportando hojas volantes. Pues sí, no nos rendimos. Muchas gracias. 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 Gracias.